sí buenos días a todos de nuevo vamos a avanzar en esta ocasión un poquito más con Power BI vamos a ver en este vídeo cómo podemos hacer cómo utilizar una herramienta que trae Power BI ya por defecto en la configuración por defecto para hacer una previsión o una proyección de cualquier variable numérica sería algo como lo que tenemos aquí yo tengo un gráfico de líneas en la que he representado mis ventas en línea azul y la línea que está sombreada con un fondo rosado es una proyección una previsión que me ha hecho Power BI siguiendo unos parámetros que yo le he indicado una vez que tengamos este gráfico nosotros podemos utilizar segmentadores de manera que se nos va actualizando la gráfica y a su vez la estimación en función de los filtros que apliquemos a los datos que tenemos representados gráficamente vale para ello lo que vamos a hacer es utilizar una tabla esta estructura de tabla ya la he utilizado en otros vídeos si seguís mi canal lo que sí he modificado serán los datos numéricos y el campo fecha que introducido más líneas para tener más datos para poder hacer este vídeo os dejaré de todas formas el enlace para que podáis cargar esta tabla si queréis para poder practicar en la descripción del vídeo y bueno la estructura de la tabla es una tabla que me da información de ventas de productos que yo comercializo vale en este campo campo producto tengo dos productos de comercializo lácteos y verduras en el campo ventas lo que tengo es la información numérica de el importe de ingresos que me produce cada una de mis ventas después tengo las unidades que serían el número de unidades que yo he vendido después tengo el vendedor que tengo una fuerza de ventas que está compuesta por cuatro vendedores carolina el san francisco leonardo la región yo lo tengo comercializado en cuatro regiones mi mercado lo tengo dividido en cuatro regiones este norte oeste y sur y por último la fecha en la que realizado cada transacción vale la fecha si os dais cuenta tengo información desde el 1 de enero del 2018 hasta el 30 de junio del 2020 vale luego tengo información de dos años y medio con ventas que yo he realizado y lo que voy a hacer va a ser realizar una estimación desde el 31 de diciembre del 2019 a lo largo de todo el 2020 vale de manera que como yo tengo mis datos numéricos del primer semestre del 2020 lo que voy a hacer va a ser comparar en mi proyección que voy a realizar durante todo el 2020 la proyección del primer semestre con datos reales que yo tengo y me va a quedar la proyección del segundo semestre que va a ser la previsión que yo creo que sé que se puede realizar y la cual podré comparar pues cuando termine el 2020 tenga los datos de las ventas reales no vale entonces vamos a ver cómo lo podemos hacer para ello me voy a ir a un power bi nuevo y lo primero que voy a hacer va a ser subir los datos los datos los tengo una tabla de excel entonces si habéis visto algún otro vídeo mío nos vamos aquí a la opción de obtener datos de excel buscamos el directorio donde tengamos la información y seleccionamos el libro de excel que contiene la información que queremos utilizar para hacer este vídeo una vez que hemos seleccionado el archivo nos saldría aquí un listado con las hojas de ese libro de excel que contienen información que en este caso es un libro de excel que únicamente contiene información la primera hoja me sale aquí la previsualización de los datos le digo cargar y ya tengo aquí a la derecha la información que me ha subido de mi libro de excel vale tengo el campo fecha producto región unidades vendedor y vencas si me voy aquí a la opción de datos aquí me va a aparecer una previsualización de los datos vale yo lo que puedo hacer es darle formato a ventas vale voy a dar aquí a formato para que me ponga el separador de miles y unidades también le voy a dar aquí formato para que me ponga separador de miles y el resto tal y como está me valdría vale entonces me iría a el icono del informe y para poder utilizar esta herramienta tenemos que utilizar un gráfico de líneas por lo tanto me voy a que visualizaciones cojo un gráfico de líneas vale le voy a hacer un poquito más grande para que podamos trabajar más cómodamente con él vale y lo que hago es ubicar los campos en aquellos apartados que correspondan para visualizar los datos vale entonces el campo fecha me lo voy a llevar a eje y lo que voy a visualizar son las ventas las ventas me lo voy a llevar a valores vale y aquí tengo mi gráfico de línea en la que se me representan las ventas vale tengo ventas del 2018 2019 y el 2020 que cae vale cae porque porque el 2020 tengo el primer semestre solamente vale y en el 2018 y 2019 realmente se me acumulan las ventas de todo el ejercicio muy bien entonces una vez que yo tengo esto si os dais cuenta yo aquí arriba tengo una serie de iconos que puedo utilizar vale como yo tengo visualizada la información por periodos de tiempo lo primero que ha hecho ha sido englobármelo en años vale pero yo le puedo dar aquí y puedo ir entrando y llegando al análisis de los datos vale yo me puedo venir aquí a este icono y lo que hace es que en lugar de mostrarme las ventas por año en la venta me la demuestra por año y por trimestre vale aquí tengo primer trimestre segundo trimestre tercer trimestre vale a medida que vaya dando otra vez al icono pues va haciendo más desagregación de los datos vale ahora lo tengo en ventas por año trimestre y mes vale que va a ser el gráfico que vamos a utilizar bueno pues una vez que yo tengo esto me tendría que ir al icono de la derecha del todo vale siempre repetido en mis vídeos que justo debajo del panel de objetos tenemos tres iconos y sería para ubicar los campos y sería para el diseño y esto sería para analytics vale algún no habéis dejado algún comentario de que hiciera algún vídeo analytics bueno pues aquí vamos a empezar con el primero de ellos el icono de analytics únicamente aparece con determinados objetos de aquí de visualización no se puede utilizar con todos vale el gráfico de líneas es uno de los cuales con los cuales se puede utilizar entonces voy a dar aquí analytics y aquí tenemos diferentes opciones vale tenemos la línea de tendencia previsión mínimo máximo promedio mediana percentil y constante yo por ejemplo le puedo decir que quiero insertar una línea de promedio vale le digo agregar y me va a insertar una línea del promedio vale sé en qué momento he realizado ventas por encima del promedio y en qué momento realizado ventas por debajo del promedio vale si investigáis un poquito más aquí tenéis diferentes opciones como queréis el estilo de la línea si lo queréis sólido si lo queréis con guiones si lo queréis con puntos vamos a dejar con puntos y en etiqueta de datos lo podemos activar y podemos decirle que queremos que nos aparezca el nombre y el valor para saber exactamente qué es lo que representa esta línea y le voy a decir que lo quiero mostrar a la derecha por ejemplo bueno pues aquí tengo una línea de promedio con con la información vale lo mismo podría hacer con otra serie de líneas vale si yo por ejemplo le digo que quiere una línea de mínimo por lo mismo le diría agregar que quiere una línea de mínimo aquí elijo el color y lo mismo la configuración sería exactamente igual vale le voy a decir que el color como es una línea de mínimo quiero que sea por ejemplo está con guiones la etiqueta de datos le voy a decir que sí que la quiero voy a coger el mismo color que he cogido para la línea le voy a decir que quiero que sea a la derecha y que quiero que me muestre el nombre y el valor vale línea de mínimo y lo mismo voy a hacer con la de máximo vale me voy a venir aquí línea de máximo agregar color voy a poner por ejemplo un color un color negrita vale le voy a decir que quiero una etiqueta de datos el color voy a elegir el mismo que sea el valor y el nombre y que quiero que me lo coloques a la derecha vale cuando ya tengo mi línea de máximo mi línea de mínimo la línea de promedio cuando pues imaginaros que ahora además yo lo que quiero es hacer una previsión vale ir a hacer una previsión en función de estos datos numéricos pues cómo evolucionar el siguiente semestre yo miré aquí el apartado de previsión le doy agregar y aquí me sale fijaros que ya me ha hecho una previsión con la configuración que trae por defecto vale vamos a analizarlo un poquito primero que me dice es que durante cuántos periodos quiero realizar la predicción vale por defecto me va a salir 10 eso que significa significa que si yo el gráfico estoy representando meses si yo le digo 10 me va a hacer una previsión de 10 meses que es lo que ha hecho aquí vale si youtube era el gráfico por ejemplo en trimestres lo que hace es una previsión de 10 trimestres vale bueno pues le voy a dar otra vez aquí y le voy a decir por ejemplo que quiero hacer una previsión de 12 puntos vale que va a ser 12 meses porque el gráfico le tengo ahora mismo en meses y después tengo el intervalo de confianza el intervalo de confianza es en lo que me va a determinar el límite superior e inferior de la línea sombreada vale el área sombreada es la previsión que me ha hecho power bi cuanto menor sea el porcentaje de estación de confianza reducirá el área de mi previsión vale si lo dejamos al 95 por ciento el área se amplía un poquito más vale es decir juega hace cálculos numéricos y pone un límite máximo y un límite mínimo en función de la serie en la que se basa para hacer esta estimación vale después la estacionalidad va a ser los datos que va a tener en cuenta para hacer la proyección vale imaginaros que yo le digo que quiero que haga que tenga en cuenta 12 puntos va a coger justo los 12 meses anteriores a el periodo a partir de cual hace la proyección vale o si le digo por ejemplo 24 puntos aplicar vale pero además daros cuenta de una cosa yo tengo aquí otra opción que no hemos utilizado que dice ignorar yo aquí lo que estoy haciendo es una previsión desde junio durante 12 meses vale aquí está como los datos que tengo es del 1 de enero del 2018 hasta el 30 de junio del 2020 al decirle que me haga una predicción de 12 puntos me va a hacer una predicción de 12 meses vale pero qué ocurre si yo le digo por ejemplo que me ignoren los últimos seis puntos si le digo por ejemplo que me ignoren los últimos seis puntos me ven ahora los últimos seis puntos de datos reales y me hace la estimación es del 31 de diciembre del 2019 vale por lo tanto yo tengo aquí la estimación que me realiza y lo puedo comparar con mis datos reales que vemos que está dentro de la el área sombreada que power bi estima como como previsión de ventas pero además yo esto lo puedo completar un poquito más yo puedo por ejemplo establecer aquí un segmentador le voy a decir que quiero un segmentador por ejemplo de región vale me voy a venir aquí le voy a decir que quiero en general que lo quiero con orientación horizontal y lo voy a poner aquí aquí está y le voy a decir que aparte de este segmentador pues quiero insertar alguno más vale voy a insertar por ejemplo aquí el de vendedor control c control v y le voy a decir que además quiero insertar región vendedor y le voy a decir que además quiero insertar uno de producto aquí está muy bien entonces esto lo voy a hacer un poquito más grande vale vale entonces una vez que yo tenga hecha ya mi previsión yo lo que puedo hacer es segmentar y decir pues vamos a ver cómo ha funcionado carolina y cuál es la previsión que yo creo que se va a producir en el caso de carolina bueno pues aquí lo tenemos vemos que lo real ha sido un poquito por debajo de la estimación que ha realizado power bi por ejemplo el pues mira él sabe está justo en la línea inferior de la estimación que ha realizado power bi en francisco pues francisco supera un poquito la estimación que ha realizado pro grey y leonardo vale fijaros como ajusta por ejemplo quiero hacer una estimación para la región este vale voy a quitar este filtro pues aquí está vale o norte o voy a hacerlo por productos quiero hacer una estimación para lácteos o para verduras bueno pues además de esto yo lo que puedo es cambiar un poquito en lo que es el gráfico en sí vale aquí en el icono de analytics yo lo que puedo en previsión es cambiar un poquito el color le voy a decir por ejemplo que quiero poner este color vale y aquí le voy a decir la transparencia que quiero bueno pues me aparece la zona de la proyección en un color diferente vale y así podemos seguir jugando con las diferentes opciones de formato que tiene este gráfico por un lado tenemos desde el icono de nariz que si podíamos dar formato a estar asombreada y desde el rodillo lo que podemos hacer es darle el formato a lo que es el gráfico de líneas bueno además de esto si yo por ejemplo quiero mostrar la información en datos yo me puedo ir a la opción de datos y detalles darle aquí la opción de tabla visual y justo debajo me va a aparecer los datos numéricos que yo he utilizado vale para hacer este gráfico aquí aparece el 2018 trimestre 1 enero y las ventas acumuladas y luego tenemos aquí tres otras tres columnas vale el de porcas value confides high bound y confides low bound vale esto que son esos son los cálculos que realiza power vía y para los periodos en los cuales yo he realizado mi proyección vale aquí tengo por ejemplo en enero el primer trimestre vale yo tengo aquí en la cifra de previsión tengo él la cifra que me va a dar el límite superior y la cifra que va a dar el límite inferior vale con estas dos columnas lo que marcarían sería el área que está sombreada y esta columna de aquí lo que me marca es la línea realmente de la previsión bueno puedo ver al informe pues nada más espero que os haya resultado utilidad os animo a que os suscribáis al canal si consideráis que los contenidos son interesantes y a la vez os animo también a que me pongáis en comentarios cualquier tipo de contenido o curiosidad o inquietud que tenga sobre power vía e intentaré darle respuesta a poco a poco muchas gracias y que tengáis un buen día